que tal amigos de las revives una vez más estamos aquí en revives en español hemos tenido la suerte he tenido la suerte y el poder y el privilegio de poder contar hoy con el apoyo de la marca puntera en el ámbito de amplificadores y demás estamos hablando de taurus amplification y que vamos a enseñaros hoy hoy os voy a enseñar este pedazo de cacharro guapo este he tenido el placer de tenerlo durante casi cinco días mañana se va a todo pesar de mi corazón pero le he hecho una buena revie unos buenos comentarios y así lo conocéis un poco y 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 así por encima podéis hacer una pequeña idea viene muy bien porque el amplificador viene con un libreto está en inglés es lo malo el que no te entienda inglés que no lo busque la web porque vendrá en polaco que es peor todavía es más difícil de entender pero viene en inglés y te pone más o menos las características que tiene por encima cosas importantes a tener en cuenta del amplificador que tiene lo guapos que tiene la potencia de 90 y a 40 que lo te puede regular si quieres para dar más o menos traje una válvula 12 x7 le da ese sonido molón que cuando ya está calentito y va a buen volumen cruje guay en plan como un amplificador de válvulas básicamente es lo mismo y pedales para controles tiene el de boost que mola porque boost para que es ya lo sabéis no estás tocando y quieres sonar un poco más alto eso lo has dejado preparado antes pin le das y ya te suenas más alto durante ese rato lo vuelves a desconectar pin lo guapo es que también cuando le das al boost la válvula se queda de color azul cambia el color que os pondré por ahí un fragmento de vídeo en el que salgo probándolo para que lo veas le das en azul lo pone otra vez en normal se pone rojo y saltas pascua canal 1 canal 1 es el limpio con su bass, medio, los treble, game mola porque le pones, empiezas a ponerle game y empiezas ya a saturar y en plan roquerillo tal pero a mi me gusta sin nada de saturación yo le he bajado casi todas las pruebas abajo del todo y suena limpio 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 me ha encantado y luego para más variedad tiene rango de medios que le añade más tonos de medios y el más brillante el treble y se nota muchísimo luego la prueba cuando os pondré los fragmentos y en la siguiente parte que será videotest que solo saldré probando única y exclusivamente el cacharro y no me escucharéis hablar para vuestra suerte jaja pues veréis exactamente lo que me quiero referir en ese aspecto canal 2 este que serían estos controladores de aquí el canal 1 es este el canal 2 este el 3 y este es para el general para controlarlos a todos como el señor de las semillas jaja pues en el canal 2 la distorsión va medio treble y volumen vale la distorsión las bajas al mínimo ya suena rockerillo lo empiezas a subir más alto y empieza a sonar ya más trallero que empieza ya a irse al rango del canal 3 que es este botón de aquí canal 3 lo mismo pero también cada uno de los medios tiene para ampliar el rango de medios de edad pan y suena ya más como más lleno se lo quita suena más afilado a mi me gusta sin... me ha gustado la prueba sin usarlo porque soy de distorsión más seca y noto que los medios realmente no los uso para tanto así que se los he quitado y fuera lo que os digo, el canal 3, el canal 3 es el high game, como lo llaman ellos que es para dar caña, le pones con el drive a tope y suena a trayeros de cojones como aquel que dice, luego un botón que te da la vida, es este mute, le das, se callan todos te da igual lo que te hace, se callan y ya está silencio absoluto, no hay más que hablar y es una ventaja tenerlos todos así, de forma tan sencilla y tan rápido que más cosas a tener en cuenta aquí tienes, en los datos de distorsión tiene bright y dark más clarito, más oscuro, en este aspecto el dark le da como un sonido más gordo, más lleno, depende por el estilo que te guste, a mi personalmente el estilo, como me gusta más seco, más como más afilado, el bright suena cojonudo, suena muy guay porque le pegas unos pies ahí, cruje mucho y suena como me gusta a mi, en plan pantera y grupos así molones, luego tiene todas estas entradas por aquí atrás, hay una cosa que me ha flipado, me ha flipado muchísimo esto de aquí, normal o mix mode diréis, ¿qué es eso? normal, normal es que puedes usar el canal 3, el canal 2, el canal 1 y ya sabes, lo tienes que ir como canal limpio, canal overdrive y canal distorsión, vale? por el mix mode se activan todos los canales al mismo tiempo están todos sonando al mismo tiempo no puedes cambiarlo porque no se puede apagar ni encender pero si tú los tienes ajustados antes puedes por ejemplo decir, quiero que la distorsión suene a tope, suene un poco menos el overdrive y suene más el limpio y está todo sonando al mismo tiempo y hace unos sonidos más raros y más curiosos mola muchísimo aparte mi colega Diego de Romain me dijo en su momento que Dimebag en los solos usaba un amplificador que estaba dando distorsión a tope y otro amplificador estaba dando limpios y es una sensación que se puede conseguir con este amplificador porque lo hace se activa todo al mismo tiempo luego ya sabes lo típico si lo quieres desactivar la palanquita que tiene aquí y el modo normal se vuelve a activar y no hay más problemas luego las entradas de los cabezales las salidas y lo que te apetezca luego también tienes aquí por si claro yo esto lo bueno que tiene este amplificador claro es lo que voy a decir es que no hace falta etapa de poder bueno claro puede ser como en plan rack porque parece un rack pero no es un rack porque es que te lo puedes conectar al ordenador por una entrada de audio normal la típica tarjeta externa y puedes directamente ir a tu local lo pones encima de tu pantalla le pones el cable y funciona directamente es una pasada ese aspecto y en ese aspecto tiene estas dos entradas por si lo tienes encima de tu pantalla de aquí sacas las salidas para los pedales tendrás que controlar esto si no lo tienes arriba para no tenerlo en el suelo dos entradas tiene aquí una pasada y la entrada de línea línea bueno la salida en todo caso que lo que hace es para poder conectarse al ordenador o donde lo quieras conectar tú sin que sin que te la cargas evidentemente ya viene diseñado para ese fin lo guapo es lo que dicen ellos que la salida externa simula un celestial vintage 30 suena guapísimo yo me he grabado todo lo he grabado así porque no he podido conseguir la pantalla la pedí a un supuesto amigo que no me la dejó porque no dijo nada el cabrón pero no la ha podido probar con pantalla la he tenido que probar con entrada de de tarjeta de sonido y lo que vais a escuchar es lo que hay de suena de esa manera ¿qué más cosas tiene el amplificador que se me esté saltando? pues bueno tiene el boost que ya os lo he contado puerta de ruido puerta de ruido mola muchísimo porque si sabes que si te empiezas a flipar con las distorsiones y demás ya tiene la puerta de ruido integrada que eso es una otra ventaja más porque es otro pedal que no te tienes que comprar de ruidovere 26墟 y demás ruido plais puro 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 ¡Gracias! 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 Entonces mi valoración final Mi valoración final es sus pros Pesa poco, no lo tengo en mano mano. Tú tengo una pantalla así en una mano. Imposible. Te lo puedes llevar, te lo te dé la gana. Lo suyo es que vas a tener el sonido que tienes en casa, en el ensayo y en directo. Siempre va a ser el mismo sonido, no es que en directo tengo el amplificador, me lo tienen que dejar y en casa estoy tocando con el amplitube o cualquier guarrería de esas. No, con esto siempre tocas con tu sonido y siempre te lo llevas contigo. Line out, la misma vida. Gracias Tauros por fabricar esto. Esta salida te da la vida. El Mix Mode. Otra pasada. Es una pasada para... Yo me he puesto, yo no sé ni cuántas horas he estado tocando con él en el Mix Mode, investigando, porque empezaba a bajar su poco. Le daba unos toques más raros, chaval. Guapísimo, súper bolivarante. Su dureza, su buena construcción. Es que yo no... Yo... Contras. El único, si me pongo Tiki y Miki, lo único que le he echado en falta es una Reverb. Que venga con un botón de Reverb en el Master. Otro botoncito más. Se lo ponen a Reverb. No sé si eso conllevará que el cacharro sea más grande. Pese más. Cualquier historia. No... Yo no entiendo mucho de electrónica. Para eso está mi colega Diego Di Romain. Entra en su canal por ahí que él nos explique esas historias. Pero un botoncito más para la Reverb. Te daría aún más la vida. Si ya está... Esto está en un 99% de la perfección. No... No le encuentro ninguna pega. Si es que eso se le puede llamar pega. Porque realmente no es que sea malo. Porque malo en sí, él no tiene nada. Solo le falta eso. Si te pones Tiki y Miki, que le puedes poner un pedal aparte para Reverb. Y se acabó. En todo lo demás yo le doy un 10. Me ha encantado este pedal. Este amplificador. Desde aquí doy gracias a Taurus y a Ángel por dejarme el amplificador. Gracias. Y que os espero que os haya gustado mis impresiones sobre él. Cualquier duda, pregunta, hacérmelo saber. O entrar en la página web de Taurus. Que os pondré por aquí el banner. Para que pinchéis directamente entre ellos y le preguntéis directamente a ellos. Lo que tengáis que saber. O las dudas que os haya quedado. Nos veremos con más reviews en breves. Y mirad el siguiente vídeo. Que es el test. En el que solo es prueba de sonido íntegra. Y para que veáis todas las opciones de sonido que tiene el amplificador. Nos vemos pronto, chavales.